En el año 2017 teníamos más o menos algo de 70.000 registrados. O sea, todo aquel que hace ciencia y tecnología se puede registrar a través de el NINA. Y lo que vemos ahí es que las mujeres eran alrededor de 27% aproximadamente. Perdón, de 35% aproximadamente. Esta cantidad de 35% del tercio es una constante en cualquier tipo de estadística a nivel mundial. Por qué las mujeres son un tercio en el mundo científico es continuo de otra institución. Y bueno, seguimos mirando dónde se encuentra más la presencia de las mujeres, dónde se encuentra la presencia de los varones. Y vemos que en las ciencias agrícolas los hombres están presentes, al igual que en las ingenierías. También hay presencia significativa en las ciencias naturales y las médicas. Aquí particularmente hay que hacer una acotación en esta. Dentro del mundo de las ciencias en general, la física, la química, la biología, la matemática, la química tiene siempre mayor presencia feminina. Nuria Solsona, en los años 80, decía, tiene un libro muy bonito que se llama De la química a la cocina, ¿no? Y ella trataba de explicar por qué las mujeres se encuentran principalmente en la química. Y ella decía que la química es una práctica muy asociada a la cotidialidad, donde uno mezcla cosas. Aquí en la práctica de las mujeres que cocinamos, o en algún momento, justamente, el proceso de prehida, de besar, un minuto, dos minutos, esperar la mezcla adecuada para disfrutar con la carne. Es algo, es sentir el olor, empezar a usar la carne. Tiene que ver con esta paciencia para priorizar, es claro. Bueno, ella decía, esto, ¿no? Esto justamente que me parece tan interesante, porque es mirar la ciencia desde la cotidialidad. Y yo creo que eso ayuda a que las personas, en general las mujeres, se encuentren más atraídas por la ciencia. Pero cuando nosotros vamos a Regina, y ahora ya no es Regina, ¿no? Pero Regina en ese momento era el registro de investigadores. O sea, esos 70.000 que están registrados en general, este grupo, Regina, es un grupo privilegiado. Porque son los investigadores, ¿no? Los que producen, los que sacan peces, ¿no? Acá los físicos saben perfectamente a lo que me refieren, ¿no? Y esto está medido por el número de citaciones, los miren por el INDCH, en fin. Pero fíjense ustedes cuán poquitas son las mujeres. Son solo 409 de mundo. Y los hombres, que son matemáticos, ¿no? Seguimos indagando dónde, en qué áreas de conocimiento se produce más. Y efectivamente tenemos que, en general, las ciencias médicas, las ciencias naturales, la física, las matemáticas son áreas de conocimiento que efectivamente generan mayor nivel de impacto y reconocimiento. Pero bueno, cuando yo quise estudiar cómo se construye conocimiento científico, me planteé el dilema de mirar los registros nacionales en torno a cuáles eran las mujeres más connotadas, más prestigiosas, las científicas más notables del campo terémico. Y descubrí que eran esos de los años, que tienen un reconocimiento internacional, que pasan por una serie de procesos de evaluación y exhaustivos. Entonces, yo dije, bueno, estas son las ganadoras. Y miren la cantidad de mujeres ganadoras, que en este momento son alrededor de 16, que se encuentran en la biología. Luego está la química, luego la ingeniería agrónoma, y después la ingeniería industrial, la farmacia, la biología y la física. Cuando nosotros vamos a analizar cuáles son las universidades de procedencia, curiosamente, la mayoría pertenece a la universidad agraria, que en términos cuantitativos es bastante pequeña y poco significativa comparada con la producción de conocimiento a nivel nacional. Sin embargo, es un grupo selecto. Son pocas, pero muy productivas. Entonces, luego están San Marcos, al igual que la UPC y la Católica, y en fin, en menor nivel y presencia, con la Universidad de Cato Palma, con la Universidad de Ángeles como la Universidad de San Agustín, incluso la de Lima. Entonces, uno de los objetivos que yo me planteé, porque esto todavía lo estoy investigando en mi proyecto doctoral, es justamente conocer y analizar las dimensiones que comprende el trabajo y la producción científica de las ganadoras del premio L'Oreal, a fin de revelar sus características de un enfoque de ingeniería. Entonces, esta tarea tiene que ver principalmente por saber cómo conoce, cuánto conoce, cómo experimentan estos procesos de aprendizaje y también conocer cómo se dan estas disputas de construcción de conocimiento al interior de las universidades. Aparentemente, las universidades, según Balea, se presentan como neutrales y los sistemas de calificación y reconocimiento aparentemente resultan siendo juntos. Sin embargo, no lo son. Bueno, la metodología que se utiliza básicamente han sido 28 entrevistas, 12 ganadoras del premio L'Oreal Ángeles. Estoy muy agradecida. Y tengo también grupos de control con hombres y mujeres, incluso de San Marcos y otras universidades, y cuatro directores de gestión de la investigación. He hecho observación participante, observación en clase, así también realicé, ¿cómo se llama? Focus Group, ¿no? Para este trabajo de validación. Toda esta información cualitativa pasa por un procesamiento de información a través de una herramienta muy sociológica que se llama CLATIC. Y bueno, ¿cuál es el marco teórico que nosotros tenemos, sustentamos alrededor de estas perspectivas? Primero, nosotros consideramos que las universidades son espacios no neutrales ajenas. Que los sistemas de género de una u otra manera marcan los desequilibrios de poder y la ausencia de las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología. Por otro lado, también nosotros nos alejamos de estas ideas que pretenden señalar que el conocimiento científico es neutral, es objetivo. Naturalmente, los sujetos que conocen son sujetos reales de carne y hueso, por lo tanto, están llenos de prejuicios y también de estereotipos en torno a este género. Por otro lado, tenemos la productividad académica en el campo de la universidad, son como bienes facultades. Los docentes y los investigadores de nuestras universidades merecen el posicionamiento y la visibilidad por sus publicaciones. Vienen a ser sus capitales. Estos capitales se negocian. Entonces, existe dentro de las universidades un sistema de reconocimiento que justamente premia a quien más produce. Pero son sistemas también perversos. ¿Por qué son perversos? Porque dentro de un sistema de reconocimiento, yo te reconozco a ti y te desconozco a ti. Te premio y a ti no. Entonces, eso genera también una situación de desigualdad. Si llevamos esto al terreno de género, veremos que las mujeres son las que tradicionalmente resultan siendo menos reconocidas en los sistemas de reconocimiento general en la producción de género. ¿Por qué? ¿Por qué no les interesa dedicarse a la actividad científica? No. Lo que resulta es que las actividades de tarea, principalmente las tareas de orden doméstico, el cuidado de padres, de hijos, de hermanos, en fin, todo este tipo de actividades vinculadas al cuidado, absorben muchísimo tiempo. En la Universidad Católica hicimos un estudio para poder ver más o menos cuál era la edad promedio de producción académica de las mujeres. Y las mujeres empiezan a producir a partir de los 40 años. Antes, niños. ¿Por qué? Porque antes de eso tienen niños pequeños, realizan las labores domésticas, se encargan de la casa, en fin. Entonces, todo este tipo de cosas hacen sin duda pensar que la manera o la forma tradicional de entender la ciencia es una mirada antrocéntrica, por no decir machista, ¿no? Una mirada antrocéntrica. Y los sistemas de reconocimiento y visibilidad tienen y adoptan esa ciencia. Ahora, las mujeres científicas como las ganadoras de premio L'Oreal ¿se dan cuenta de que existen estas diferencias? No. Porque las diferencias, bueno, aquí pasamos al mundo de la sociología, pero normalmente la teoría sociológica nos dice que esas formas discriminatorias sutiles se estructuran y se vuelven naturales, se naturalizan de modo tal que quien vive en ese espacio, en esa continuidad sencillamente no se da cuenta porque la asume como normal, la asume como natural. Entonces, no llama la atención ninguna diferencia. Bueno, para este estudio se realizaron, aparecieron alrededor de 75 variables que he tenido que ocupar hace 12 categorías, pero solamente yo me voy a centrar en lo que tiene que ver, con eso les presento ya algunos resultados, sobre los aspectos que yo considero que son de carácter epistémico, pero aquí algunas cosas de carácter sindical. que son de carácter que son de carácter y que son de carácter son de carácter en la carácter y que son de carácter